Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendo Z Y debemos decirles que estamos muy Osea estamos Yo estoy cansado Estamos conflictuados Porque estamos muy felices Y a la vez enojados Estoy cansado Pero él está cansado Y estoy feliz y enojado Porque estoy feliz porque nos dieron una celebración Bien culera Para antes del aniversario Por lo tanto no gastaré piedras Pero estoy imputado porque nos dieron una celebración Bien culera Y tampoco nos dieron muchas piedras que digamos Entonces la verdad es que Fue bien triste de darte cuenta De este tipo de cosas Vino Bills Una celebración de los dioses Una celebración Del reino de los dioses Bills Susomos en LR y demás También viene Broly LR Digo según ustedes Está interesado Aguas 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 Chicos recuerden Que después viene Keri Carifra Y ahí van a venir más LR Y también el de Baby Y monedas Y monedas Entonces Si ustedes quieren un LR ahorita Aguántense Aguántense Porque Aguántense Así es Este Así como La celebración en sí Lo que tiene Vamos por partes Vamos por partes Número uno Login bonus Login bonus O sea El bono de que te metas a la aplicación Así es Solo dan una piedra ¿Eh? Si es culiario Este De misiones En total Hay nueve piedras que sacar Es bastante rápido Con que hagan pura story Deberían de poder sacar Este Todo sin problema ¿No? Tom Es mi perro Que se está convulsionando Tom Eso O sea Pueden hacer pura historia Porque lo que necesitan Principalmente es Llegar Que si no me acuerdo El top es 20 De veces que pasas una historia Y La otra es Este 750 de stamina Ya con eso van a sacar Todas las piedras necesarias Así es Este Bueno También tenemos Venta Nocturna Si No es Liverpool Es Palacio de guerra Correcto 32 piedras Porque sale totalmente palacio Y 91 Como siempre les recomendamos Que compren la de 32 Ante todo ¿No? A 91 Pueden saltársela ¿No? Si El somo legendario El somo legendario El cual les comentaba Pero recuerden No lo hagan No No Espérense tantito Aguántense Si quieren LR Es Keri Karim Una semana Un mes más Exacto Keri Karim Un mes más Ok Este Tenemos The Unknown Battle Este evento Es La batalla desconocida Es Buen evento Porque pueden sacar Este El super ataque De la Supremo Kayezama Del este Ajá O si es del este O del O del este O del oeste Es del esta Del esta No O de la otra Es correcto Este De esa pueden sacarme El super ataque Y este También El supremo Kayezama Que todos conocemos Y amamos Bueno Kayoshi Correcto Este Pueden sacar una carta Y también con todos los Kayoshis ¿No? Bueno ¿Te acuerdas? Aparte de la serie No sé si ustedes Se acuerdan de la serie Al principio Tú lo veías Y decías Este güey está cabrón ¿No? Se acercaba a Pico Y Pico No mames Así paralizado Porque Él está en el nivel De los dioses Y tú Güey ¿Qué pedo? Y Goku Así como Ese güey es muy raro Y el otro Así 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 flotando Así Súper casual Con su sonrisita Hola Necesitamos de su ayuda Y tú así de Oh no mames ¿No? Corte A Lo ves peleando Es como Es un pobre pendejo O sea Se sorprende Porque Goku Hice super saiyajin Es como Oh Qué poder tienen Los saiyajin Y tú Pinche dios pedorro Güey Así es Pero bueno Este Eso es lo que Perdón por esta paréntesis Me acordé ahorita Y me dio mucha risa Esa es la celebración Y está bien También tenemos La de Mónaca Es una carta Buena Digamos Es de los pocos Líderes de representativos Del universo 7 Así es No es que el único No Junto con el LR Correcto Pues si no hay LR Creo que es el único Sí Pero es buena carta En general O sea Si no tienen unidad Es de Realm of Gods O de esta categoría Pues pueden sacarlo Claro que sí Este El Vegeta Que regresa con sus Malditos pudines Que todos los que se preguntan ¿Cómo sacan a Bill's LR? Aquí es donde compran Las medallas Sacan pudines Compran las medallas En la Baba Shop Y ahí sacan al LR Cuidado No se equivocan De medallas amigos Correcto Como yo lo hice Que gasté 24 pudines Que me costó un huevo sacar En 3 medallas Que no puedo usar para nada Este También tenemos The Battle of Gods Si mal no recuerdo O sea Camito Camillo Esa es la pelea de los dioses Este Si mal no recuerdo Tú si quieres Sigue Porque tengo una duda Con ese evento En particular Este Porque puede haber Items que valgan La pena Sacar Ah Según yo Hay Wises O este No recuerdo si hay Wises Sé que hay un Goku Si Que puedes hacer A Super Saiyan Si Y sé que hay Ya Es lo que me acuerdo Que hay Ahorita veo Pero mientras Después de eso Seguimos con La saga del Universo 6 Donde vemos aquí A Champa A Goku Y a Vegeta Esta saga Pues es cuando Pelea contra el Universo 6 ¿No? Y es una pequeña historia Esta chiquita Realmente no hay No hay mucho Como Como de donde darle Este Pero después viene Una que está bien padre Que es La saga Del Universo Que va a subir No, espérate Universo O sea No hay item ¿No? No, para no Sería la saga Del El pre-universo El pre-torno del poder Básicamente Pero la traducción Sería como La saga Del Universo Que sobrevivirá O algo así Algo así Algo así El chiste Es que Aquí Pues realmente No hay mucho Cuando está Goku El Goku Ultra Instinct Que de ahí Pueden sacar El Ultra Instinct Sign Para subirle El ataque Al otro Goku Correcto Al Intel O pueden sacar Goku's Para subir ataques A Goku's O pueden Sacar Unos cubitos raros Que nunca han entendido Donde salieron Ajá Este Para comprar cosas En la Baba Shop Ok Y luego viene Por fin El noveno Ultimate Clash Correcto Este va a estar Muy interesante Sí Todo lo más Se me ha compó Este Es decir O sea Como dijimos Gracias a Dios Nos dieron una celebración Bien culera Porque entonces Ya no tenemos que gastar Tantas piedras Pero sí Correcto Y este Bueno Y Ultimate Clash Nos da 32 Ah no No 26 21 21 piedras ¿No? Son de Rewards Y aparte Cada vez que Acá salen No sé cuántos Saben Ah soy como 20 cachos Algo Este Nada más Una de las cosas De esta celebración Lo que vale la pena Voy a hacer Clash Que eso lo saben todos Y también vale la pena Que saquen el Derkais Ahorita hay 8 disponibles Pam 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 Entonces Les voy a decir rápidamente En este que les decía De Torneo del Poder Ahí consiguen los cubitos Ahí pueden sacar 2 En los pudines Que odia Alejandro Ahí pueden sacar otros 2 Y acá En el de Món Acá Te pueden Conseguir como Cajitas de dulces Y ahí pueden sacar 4 más Correcto Entonces este Como pueden ver 8 Derkais Ya para el aniversario Para su Goku Para su Vegeta Para acá Llévele Llévele Por si ustedes No verán El Derkais Vale la pena Pero pues eso fue La celebración Muchachos Esperemos Paredísima ¿No? Estuvo más padre Escucharnos a nosotros Hablar de cuando Shin pensaste Cuando Recién Viste la serie Y pensabas que Shin era chido Y luego te diste cuenta Y creó un poco de encender Sí Sin duda alguna Pero bueno Aparte tenía Kibito Así al traducir Él quiere hablar Con ustedes Y Kibito Oh no mames Güey Estos güeyes Sí no no La espada sagrada Sí Así de Oh es irrompible Con esta espada Vas a poder vencer A Boo Sí Se rompe Oh no La espada sagrada Así es Entonces bueno Qué buena serie Dios mío Quiero ver de nuevo Hay que verla Todos juntos Muchachos Que son de macroevento Por favor Chicos recuerden Darle like A este video Suscribirse al canal Comentar y compartir Por favor Así es Síganos en redes sociales Particularmente en Instagram Y en una aplicación Que ya va a salir pronto Pero salvo eso muchachos Que eso es una sorpresa Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!